En esto familia, una niña lo hizo, ella es la culpable de esta belleza, mira, ella, wow, está cañón, esto es una revista pero ella lo hizo, wow, vean esto, qué chido, me encanta, esto en verdad sí es sorprendente, esta foto, veanlo, mi primer video, wow, miren, qué chido, qué chido, en serio, qué chido, me encanta, me encanta, mírala, todo esto lo vamos a guardar, tanto dulce, mi amor, te trajiste la dulcería, para que se te pique la muela, wow, vean eso, me lo muestras bien, ay, ya eres mi amor, gracias, wow, mira, wow, sí mi amor, qué chido está, cuál es su arroba, mi amor, es Nancy103975, me lo apuntas tú, sí, señores, mis niñas hermosas, un abrazo, hermosas, te han esperado tanto, las amamos, cuántas horas, más o menos, como 6, algo así, no, 8, más o menos, 40, wow, nosotros también, mis niñas, estamos paradas, muchas horas, niños, a pesar de que llevamos horas y horas y esto aún no acaba porque son muchas personas aquí en la ciudad de México, seguimos con una buena vibra, los amamos y gracias por todo y vamos a darle porque ustedes son nuestra motivación y lo estamos demostrando, ¿a poco no? Sí, los amamos, no me quitan los lentes porque tengo muchas ojeras, aquí estamos con Dieguito, vamos a ponernos como para una selfie, para que tomen café, listo, familia, te queremos mucho, Dieguito, ya no yo, hemos terminado, pero bien contentos, Ciudad de México, bien contentos y cansados, los amamos, el mejor team del mundo, la mejor familia y lo demuestran siempre, wow. Familia, en verdad, qué belleza esto, este día fue genial, muy duro, cansado la verdad, pero muy bonito, no saben lo que hicimos para que esto se realizara porque ya casi no se hacía el Meet Tangri de aquí y pues lo logramos. ¡No! Niños, quiero contarles que compré esta cosa, que según vuela, pues la vamos a cargar aquí juntos, a ver, a ver, a ver, a ver. Te vas a agarrar el dedo. A ver, oh my God, está ahí, chila, a ver, a ver. La neta sí está bien chida Sí está bien chida, a ver, quiero que huela más No, ya no, ya no huela Cabrón ¿Cómo lo hice? Carnal, reacciona Ey, maldita Adiós Adiós Buenos días mis niños, buenos días Cuerna, vaca, ya estamos aquí Llevamos camino hacia el meet and greet Ahorita nos vemos familia Ya terminaron las Cagonas Ya salieron del baño ¿A dos, tres? Sí Hola guapos Pasen, pasen, pasen ¿Cómo están? Qué guapas tienen, mira Tú también, tú también estás guapo ¿Son hermanos o algo así? Primos Primo